Si es en el momento, en este tiempo de comida que todos son tan importantes hasta para hacer el cierre de la alimentación, hay gente que tiene el mito que prefiero no cenar para bajar de peso, esto es un gran error, al contrario, si usted no cena en ese tiempo de ayuno que es el sueño, su cuerpo va a guardar grasa, entonces es un mito de que si yo no cena voy a bajar de peso o voy a quitar todos los carbohidratos, voy a quitar todas las harinas para bajar de peso, esto es un error, el tiempo de la cena es tan importante como desayuno, meriendas y almuerzo. Ahora, si vengo cansado del trabajo, el corre corre, no tengo tiempo como para llegar a hacer una cena, vamos a buscar cenas simples, podemos hacer una tortita de huevo y dos tortillas, eso es un complemento bastante rápido. Ahora, si usted dice no, quiero comer un poquito más elaborado, podemos hacer una ensalada compuesta, ¿qué sería una ensalada compuesta? Pues tomate, lechuga, pepino picado y le agregamos un atún, eso sí, si usamos el atún en aceite, escurrile hasta la última gota, poder utilizar dentro de la ensalada y ya tenemos una ensalada compuesta y le podemos agregar un tipo de galleta cracker o podemos agregarle dos tortillas y tenemos una buena cena, pero no cometan el error de irse a la cama sin cenar y si más estás buscando mantener un peso saludable y tener una salud, pues obviamente mejor, si no cenas, obviamente no lo vas a poder encontrar. Importante, tomar un vaso de agua antes de cada tiempo de comida, porque esto me ayuda a absorber más rápido los nutrientes y me da saciedad desde el inicio, entonces por ende yo no voy a tener que comer más en la noche. Y otra recomendación ahí que también le hago a los pacientes, comamos en un plato de color azul, el color azul va a suprimir la ansiedad y las ganas de seguir repitiendo y de comer, entonces esto a nivel psicológico nos da una visión de que yo ya comí lo correcto y yo no necesito más, evitemos comer en platos de color blanco, amarillo, anaranjado y rojo porque estimulan las ganas de comer. Espero que estas recomendaciones en todos los tiempos de comida le pueda ayudar a mejorar su salud y mejorar todavía en su espacio laboral.